En esta ocasión hablaremos de una de las mejores películas de Alain Delon, El Samurái, de 1967. La película está dirigida por Jean-Pierre Melville, uno de los maestros de la Nouvelle Baguille y del Noir, que cuenta como un joven sicario llamado Jeff Costello, Alain Delon, comete un crimen pero queda a la vista de muchos testigos por lo que la policía empezará a seguirlo por considerarlo el principal sospechoso. Jeff Costello es un personaje enigmático, como criminal sabe calcular cada uno de sus movimientos, guarda silencio y actúa con un estricto código de honor. Nuestro protagonista en un rústico y oscuro cuarto pasa todo el día pensando en qué nuevo crimen le van a encargar, al igual que el pájaro que tiene como mascota, se queda quieto en su jaula pero inmediatamente llega la noche, se levanta de la cama y sale vistiendo su elegante gabardina y sombrero en busca de la aventura. Melville nos muestra un film del género negro a la vieja usanza pero a la vez dotándolo de cierta modernidad, de dinamismo, del toque característico del maravilloso cine negro francés y nos narra el camino de un samurái urbano hacia su propia muerte que no entiende de códigos excepto del suyo propio en unas calles deshabitadas, en un entorno solitario, con fe en fatal, nightclubs y con un personaje principal que apenas habla, sin aparentes sentimientos, que vive para ello y que sólo entiende su propia justicia y pensamiento. Ante todo Costello es un hombre de palabra el cual tiene que cumplir una misión, asesinar a una persona pero aún teniendo coartada, sus socios irán por él con tal de que no se vaya de la lengua tras los interrogatorios que mantiene con la policía, será una persecución a doble banda. Alain Delon realiza una interpretación en mi opinión excelente, se come la pantalla, realmente nos creemos su actuación, su personalidad, la de un hombre insaciable, implacable pero honorable, un auténtico asesino pero con una astucia y saber. Los demás actores y actrices también están muy convincentes en su papel. Con un par de sombreros y otro de gabardinas y el que no le hace falta articular apenas palabras para transmitir la frialdad del personaje, tenemos a nuestro principal protagonista, el elegante asesino Jeff Costello, al que seguiremos casi constantemente durante todo el metraje. Frente a él todo un abanico de personajes bien desarrollados y magníficamente elegidos y dirigidos, entre los que se destacan dos, François Perrier en el papel del concienzudo y obscenado jefe de policía, encargado de la investigación del asesinato en cuestión, y Cathy Rossier, la pianista del club donde ocurre el incidente. Ambos realizan un trabajo magnífico. Destaca también el papel de la entonces esposa de Alan Delon, Natalie Delon, que interpreta a la amiga que proporciona parte de la coartada que improvisa Costello. Sin embargo, si aún no han visto esta película se la recomiendo ampliamente y si ya la vieron me encantaría leer en la caja de comentarios su opinión de la misma. Gracias por ver el video.